Domingo de Ramos y todos llevan su palmita a bendecir, pero usted sabe cómo se hacen estas palmas? Aquí la muestra de lo que mujeres totonacas hacen con sus manos. Con delicadeza y experiencia las artesanas diseñan cada flor que llevará la palma, primero se cortan las palmas redondas y poco a poco se teje para que al final sea usada en el adorno de altares o como ya es costumbre sea colocada en la puerta del lugar. Para El Calor Político TV, María Viveros.